En este vídeo vamos a aprender a crear un bot inline para Telegram. No confundir con los botones inline que vimos en su día en este vídeo de aquí. Bien, lo primero que tenemos que saber es ¿qué es un bot inline? Pues bien, un bot inline es aquel que permite hacerle consultas sin estar dentro del chat del propio bot. En Telegram ya existen unos cuantos y seguramente en más de una ocasión habréis usado alguno sin haberos dado cuenta. Por ejemplo, fijaos, ahora mismo estoy en un chat de las notificaciones de servicio de Telegram, por poner un ejemplo. Pues bien, voy a hacer uso de un bot inline, el cual se llama PIC. Para ello simplemente escribimos arroba y el nombre del bot, PIC, espacio, y la petición que queramos hacer a ese bot. En este caso, como se trata de un bot que nos ofrece imágenes, pues ponemos un texto para buscar imágenes. Por ejemplo, Superman. Y como veis, en un momento aquí nos aparecen los resultados, incluso con scroll. Si queremos, seleccionamos uno y al clicar se nos envía a ese chat, en el chat que estemos en ese momento. Otro ejemplo, otro bot, arroba, gif, espacio, y escribimos un texto. Superman otra vez. Y como veis, nos ofrece varios gifs con el término de búsqueda empleado. Lo mismo que antes, si hacemos clic en uno de ellos, se envía al chat en el que estemos en ese momento. Y por último, vamos a ver otro. Wiki. Adivinad qué es lo que hace. Pues efectivamente, realiza una búsqueda en la Wikipedia, nos ofrece los resultados, y al hacer clic en uno de ellos, por ejemplo, Superman y Lois, lo que hace es enviarnos el enlace de la Wikipedia a ese artículo. Pues bien, el que vamos a crear nosotros es este. El he llamado Frikitobot, y lo que hace es devolvernos resultados de una búsqueda de Google. Entonces, si por ejemplo ponemos Frikidaltó, pues aquí tenemos los resultados que nos arroja. También con scroll, y si pulsamos en cualquiera de ellos, pues nos devuelve el enlace correspondiente a ese resultado de la búsqueda de Google. Y ahora que ya sabemos todos de lo que estamos hablando, vamos al lío. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y Aliexpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. Frikidaltó. Aprendo, enseño, aprendo. Bien, para que veáis cómo se haría desde cero, vamos a crear incluso un bot desde cero. Entonces nos vamos a Botfather, como ya sabemos, ahí es donde se crean los bots, y usamos el comando NewBot. Nos pregunta cómo le íbamos a llamar, FBot, por ejemplo. Ahora, el nombre de usuario del bot, Frikidobot, nos dice que ya está, congratulaciones y todo eso. Y lo más importante, nos informa del token que se ha adjudicado al bot, para poder usarlo a través de la API. Pero si queremos que nuestro bot acepte peticiones inline, esto no es todo. Tenemos que activar ese tipo de peticiones en el bot, y eso se hace en Botfather. Y se haría con el siguiente comando. Nos vamos a menú, miramos los comandos, y es este de aquí, set inline. Ahora nos sale un listado de todos los bots que tenemos. Seleccionamos este último que hemos creado. Frikidobot, nos informa de que este comando lo que va a hacer es activar las peticiones inline, y que si queremos podemos desactivarlas con el comando empty. Y que para activarlas, lo que debemos hacer a continuación, es enviarle el mensaje, el placeholder, placeholder. El placeholder, que todos sabemos lo que es el placeholder, el placeholder what is, del placeholder, what is, what is. El placeholder es esto, como lo que vemos aquí abajo, escribe un mensaje. Y es el texto que se verá a continuación de mencionar nuestro bot, es decir, de escribir arroba y el nombre de nuestro bot. En este caso le voy a poner buscar, que sería lo más acorde a lo que va a hacer el bot. De hecho voy a ponerle incluso buscar en Google. Es improbable que se vea todo este texto, pero yo lo voy a hacer porque soy asin. Asin. Y con esto ya estaría. Soces inline settings updated. ¿Qué más le podemos pedir a la vida? Bien, la parte de Botfather ya está completa. Ahora toca empezar a escribir código. Antes de nada quiero aclarar que esta es una característica más que podemos añadir a los bots que ya hemos hecho. No tiene por qué ser un bot que exclusivamente solo acepte peticiones inline. Es decir, es una característica que podemos añadir a mayores a nuestros bots. Bien, pues como no, lo primero es crear un archivo .py. Lo vamos a llamar mi bot inline, por ejemplo. Y vamos a utilizar las siguientes librerías. Como no, telebot. De telebot types vamos a importar inlinequeryresultartacle. Y también input text message content. Contente y feliz. Y utilizaremos también la librería request y beautiful soap para hacer el escrapeo de Google. Instanciamos el bot con nuestro token. Lo voy a hacer directamente aquí. Aunque sabéis que lo ideal es guardar el token en un archivo aparte e importarlo. Pero bueno, a modo de ejemplo y para no andar con 40.000 archivos, lo voy a hacer aquí directamente. Y no me voy a molestar ni en censurar el token del bot porque es probable que para cuando veáis este vídeo, este bot seguramente ni exista. Pues lo he creado solo para este ejemplo. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es crear una función que realiza el escrapeo en Google. Google recibirá como entrada un texto y en la salida vamos a hacer que nos devuelva una lista de tuplas. Cada tupla contendrá el título del resultado de la búsqueda, el enlace del resultado y la descripción que podemos ver en Google. Porque todo esto lo mostraremos en los resultados del bot. Entonces, como esto ya lo hemos visto con anterioridad y no es el objetivo de este vídeo, vamos a ver así un poco por encima qué es lo que hemos hecho en esta función. La función la he llamado buscarGoogle. Recibe como parámetro de entrada un texto y como vemos en el comentario, devuelve una lista de tuplas con el título, descripción y el enlace correspondiente a los resultados de una búsqueda en Google. Lo primero que hacemos es definir una lista vacía, el userAgent, recordad, muy importante. Creamos los headers, en el cual añadimos también el referer, que esto, como ya hemos visto en su día, nos ayuda a evitar que nos aparezcan los temidos captcha. Luego creamos una variable que llamamos texto URL, en la cual lo que hacemos es convertir los espacios del texto de entrada por el símbolo más, que es como aparecen así en las URL de búsqueda de Google. Y si no me creéis, lo comprobáis. Finalmente, montamos la URL de la petición que vamos a realizar, la cual tiene la siguiente estructura. HTTPS google.com barra search interrogante q igual a el texto que queremos buscar, pero en vez de espacios, el símbolo más, recordad. Y este parámetro de aquí, and num igual a 50, lo que hace es indicarle a Google que queremos que nos muestre hasta 50 resultados. Por defecto, creo que son 10 o así. ¿Por qué 50? Pues porque 50 es el límite máximo de resultados que puede mostrar el bot inline. Entonces, ¿para qué andar con tonterías? Nos tiramos al máximo directamente. Bien, acto seguido, como es lógico, realizamos la petición utilizando los headers y estableciendo un timeout, un tiempo máximo de espera de 10 segundos. Si la petición es correcta, recordad este atributo, ok. Si esto es true, es que la petición ha sido correcta. Pues bien, si es correcta, ya creamos la sopa, creamos una lista con los elementos de los resultados de las búsquedas y luego recorremos esa lista. Y vamos extrayendo los datos que nos interesan. Extraemos el título, como veis lo he metido en un trial step, de tal forma que si no se consigue obtener el título, pasa al siguiente ciclo del bucle a través de este continue. Extraemos la descripción y el enlace que corresponde a ese resultado de búsqueda. Y a continuación, y para estar seguros, creamos un if en el que indicamos que si hay título, ya hay enlace y la tupla que vamos a guardar no está ya en la lista, la lista de tuplas, pues añadimos esa tupla. Una vez que ya se ha creado la lista, mostramos en pantalla cuántos enlaces se han encontrado y devolvemos la lista. Bien, hasta aquí nada nuevo en el horizonte. Todo esto ya lo hemos visto con anterioridad. Ahora es cuando empieza lo bueno. Ahora vamos a crear el decorador que se encargará de recibir las peticiones inline. Y este es el siguiente. Es decir, con el bot, que es la instancia de la clase, es decir, el objeto, usamos el método inlineHandler. Y utilizaremos una función lambda para asegurarnos de que todas las peticiones inline entren por este decorador. LambdaQ, que siempre devuelve true. Bien, ahora como siempre, como recordaréis, después de cada decorador, viene una función estándar de toda la vida de Dios. A la cual le he decidido llamar texto inline, que recibe un argumento al cual le he llamado m. Ya va tocando que empecemos a abreviar. Bien, este argumento de entrada, al cual he decidido llamar m, no confundirlo con message. No es un objeto igual, tiene cosas en común, pero es totalmente distinto. Bien, llegados a este punto, tenemos que saber que el texto que recibe el bot cuando hacemos una petición inline, también, recordad lo que hemos visto al principio, por ejemplo, aquí Superman, ese texto, está en el atributo query del argumento de entrada, en este caso m, es decir, m.query. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Si se está haciendo una petición inline, pero no hay nada en query, finalizamos la función, es decir, no hacemos nada. ¿En qué casos pasaría esto? Pues en el caso de que el usuario introduzca el nombre del bot y un espacio, justo cuando aparece el placeholder, en este caso buscar. En ese momento entraría por aquí la petición, pero como aún no se introdujo nada, controlamos que en ese caso finalice la función. Bien, lo siguiente que hago y para que en la consola se vea lo que se va haciendo, pues muestro un print, que indica buscando en Google y el texto que introdujo el usuario. A continuación, realizamos el escrapeo usando la función anterior, a la cual le pasamos el texto que introdujo el usuario. Y si no se obtiene ningún resultado, pues hacemos lo mismo que antes. Finalizamos la función sin hacer nada más. Incluso podemos hacer aquí un print para verlo en la consola lo que está pasando. No se obtuvo ningún resultado en Google. Si en cambio fue todo bien y sí que se obtuvo algún resultado, pues vamos a preparar los resultados para mostrarlos. Creamos una lista vacía, inicializamos un contador, luego veremos para qué, y vamos a recorrer los resultados devueltos por la función que escrapea en Google. En el propio for ya vamos desempaquetando en estas variables los valores de la tupla. Y para asegurarnos de que solo vamos a trabajar con 50 resultados, pues partimos la lista de 0 a 50. Con esto nos aseguramos de que esta lista va a tener 50 resultados. No vaya a ser, porque como os dije antes, en los bot in line, como máximo se puede mostrar 50 resultados. Si mostráramos 51, se produciría una excepción. Y eso es algo que no nos gustaría que pasara, va que no, va que no. Bien, lo siguiente que hacemos es aumentar 1 el contador. Y lo siguiente que vamos a hacer es crear un objeto, usando esta clase que es la que hemos importado al principio. ¿Y por qué hacemos esto? Pues porque cada uno de los resultados que mostrará el bot in line es un objeto de esta clase, la cual para construirla recibe bastantes argumentos. Entonces, para que sea todo más legible, voy a dividir cada uno de ellos en una línea. El primer argumento que recibe es un id, es decir, un identificador único para ese resultado de búsqueda en el bot in line. Como puede ser un identificador cualquiera que definamos nosotros, eso sí, tiene que ser un string, pues lo que voy a hacer es usar el contador que hemos definido antes. Por eso estamos usando este contador. Entonces simplemente convierte en string el número del contador. Aquí lo único importante es que sea un string y que cada identificador sea distinto. A continuación definimos el título, el argumento se llama title y el valor que adjudicamos es título, el que desempaquetamos de la tupla. Ahora vamos a definir la descripción, el argumento se llama description y el valor descripción de la tupla. A continuación vamos a definir una miniatura. ¿Qué es la miniatura? Pues esta imagen de aquí. Como veis, en este caso es siempre la misma, con lo cual podríamos omitirla, pues es un argumento opcional. Pero creo que queda más bonito y además, si lo necesitáis en vuestros proyectos, así sabéis cómo se define la miniatura. El argumento es thumb url, si es que se lee así, y un string que contiene un enlace a una imagen. En este caso he subido a img de Word un png con la g o logo de Google. Y el último argumento que le vamos a pasar es input message content. Y aquí, como ya habréis deducido, lo que vamos a pasarle es la url del enlace del resultado de búsqueda de Google. Eso sí, no es tan sencillo como pasarle la url como string sin más, sino que tiene que ser creada con la clase que hemos importado al principio y que aún no hemos utilizado. Es decir, input text message content, a la cual ahora sí le pasamos la url. Y con todo esto, ahí es nada, ya tenemos creado un resultado de búsqueda para nuestro bot inline. Concretamente, el resultado de búsqueda que corresponda en cada caso para esta iteración del bucle. Entonces, ¿qué tenemos que hacer a continuación? Pues añadir este resultado a esta lista que hemos creado antes. Añadimos el objeto a la lista. Una vez finalizado este bucle, vamos a hacer lo mismo que antes. Imaginaos que por lo que sea, no se crea ningún objeto. Es decir, si el valor booleano de lista no es true, es decir, si no hay lista, finalizamos la función sin más. Y en la petición inline del bot, pues no se mostrará nada. ¿Por qué? Pues porque no se pudo tener nada. La vida es así de dura a veces. ¿Qué cosas? Bien, llegados a este punto, ya tenemos creada la lista con los objetos de los resultados de búsqueda de cada tupla. Ahora ya solo falta mostrárselos al usuario. ¿Cómo hacemos esto? ¿Con el método sendMessage? No. No, porque no es un mensaje estándar tal cual. Esto se hace con este método, AnswerInlineQuery, el cual recibe varios parámetros, unos de ellos obligatorios y otros son opcionales. Vamos a centrarnos en los obligatorios. El primero es el ID de la consulta inline y este se guarda en el siguiente atributo, m.id. El siguiente argumento obligatorio sería la lista que hemos creado aquí, es decir, una lista. La lista con los objetos resultantes de la búsqueda. Luego hay varios argumentos opcionales. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis enlace a la documentación oficial. Yo voy a usar solo uno, cachetTime igual a 30. ¿Y qué quiere decir esto? Pues quiere decir que si dentro de los siguientes 30 segundos el usuario vuelve a realizar la misma petición, exactamente la misma, imaginaos que quiere buscar a través de nuestro bot, frikidelto. Y en un plazo de 30 segundos quiere volver a buscar frikidelto. Pues bien, esto quiere decir que se le mostrarán los resultados de la última petición que realizó, que están almacenados en la cachet del servidor de Teler. ¿Qué quiere decir esto? Pues que mi bot, mi programa de Python, no va a volver a realizar el escrapeo en Google de esa petición. Y esta es básicamente la utilidad de este argumento. Lo que voy a hacer es meter esta línea dentro de un try-except, para asegurarme de que no va a haber ningún problema. Incluso en el step, si se produjera alguna excepción, voy a hacer que se muestre en la consola. ¿Por qué he decidido meterlo dentro de un try-except? Pues porque tras realizar diversas pruebas, he comprobado que si transcurre X tiempo, que según he visto en algunos sitios son 15 segundos, pero yo diría que menos, entre que el usuario realiza la petición inline y nuestro programa muestra los resultados, es decir, si tardamos mucho en mostrar los resultados, es como que la petición inline caduca y se produce una excepción. Entonces, en ese caso, en nuestro código no pasaría nada. Pero nuestro programa no se detendría, simplemente no se mostraría nada. Y esto sería una posible solución para ese problema. Y vamos a probarlo ya en el chat de Botfather. Estos bots inline, en teoría, funcionan en cualquier chat. Es igual, aunque sea de otro bot. Mencionamos al bot con arroba y el nombre de usuario del bot. Riquito bot. Como veis, ya aparece en el placeholder buscar en Google. Y escribimos, por ejemplo, Superman. Como veis, nos indica aquí, buscando en Google Superman, encontrados 48 enlaces. Y aquí aparecen los resultados. Con su título, su icono, su descripción. Y si pulsamos en cualquiera de ellos, por ejemplo este, pues nos muestra el enlace del resultado de búsqueda. Bien, si llegados a este punto veis que no se os aplican los cambios. No os preocupéis, a mí también me ha pasado. Lo he solucionado simplemente reiniciando Telegram. En el caso del ordenador, tengo Telegram de escritorio. Entonces simplemente lo cierro y lo vuelvo a abrir. Y ya veo que los cambios están aplicados. Esto debe ser un problema más del cliente que del servidor de Telegram. Bueno, en cualquier caso, mi solución es esa. Sin embargo, si lo estáis probando desde una tablet o desde un móvil y os pasa, la mejor forma de reiniciar Telegram es forzando la detención de Telegram y volviendo a arrancarlo. Con lo más fácil, reiniciando el móvil o tableta. Y este es todo. Ya sabemos crear nuestros bots inline en Telegram. Y a todos los que habéis llegado hasta aquí, en confidencia os voy a decir que yo no tenía ni puta idea de cómo se creaba un bot inline de Telegram. ¿Y cómo he aprendido? Pues lo de siempre. Acudiendo a la fuente oficial. Es decir, consultando la documentación oficial de Telegram. Y concretamente, descargando y ejecutando este ejemplo que aparece en la propia documentación oficial y que os dejaré en el enlace en la descripción del vídeo. El ejemplo per se me parece un poco tosco, pero sirve para ver más o menos cómo funciona todo. Nos enseña cómo mostrar resultados de fotos, de vídeos, etc. Así que si es eso lo que os interesa, os invito a que lo hagáis. Descarguéis el ejemplo y trasteéis con él qué es lo que he hecho yo. Simplemente haciendo uso de todo lo que hemos aprendido hasta ahora y tirando un poquito de lógica, podemos averiguar cómo funcionan las cosas. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad compartirlo. Y si queréis que pique, dadle un like. ¡Vamos, chavalas! ¡Suscríbete al canal!